En primera persona. ¡Ay! ¡No manches! Oye, yo he estado aquí. Óyeme, óyeme, óyeme. Yo he estado en estas calles, yo las conozco. ¿Estas calles yo las conozco? Unos compas sentados en el techo de su casa con una escalera se subieron. Esos se están planchando. A mí nadie me... A mí... ¡No, no, no! Los conozco, los conozco. Conozco a mi gente. El día de hoy vamos a jugar Forza Horizon 5. Sí, por fin. Por fin lo tengo. Por fin lo tengo. Y lo vamos a jugar el día de hoy para probar. Vamos a comprobar qué tan realista es, qué tanto parecido tiene con México. Yo lo voy a juzgar. Yo voy a juzgar si sí es cierto. Como buen mexicano que soy. La musiquita. Oye, tú la musiquita. Seleccionar nombre. No manches, mira, hay un montón de nombres. ¿Estará el mío? No creo que exista el mío, ¿eh? Potter Pérez. Profesional Principante Rodríguez Soquete. Confirmar nombre. ¿Estás seguro de que quieres elegir este nombre? Puedes cambiar tu nombre después en cualquier momento. Vamos a saltar al horizonte. Y ya está. En una camioneta color naranja. Venga, ¿eh? Hasta saben. Me conocen. Me conocen. Mira tú. Me conocen porque me dieron una camioneta color naranja. Me conocen perfectamente. Ya sabían de qué color iba a pintar yo mi coche. Ya lo sabían. Venga, estoy jugando. ¡Te veré del otro lado! ¡Gracias! Presiona RB para cambiar de cámara. En primera persona. Tiene muchas pistas. Y veo un coche. Confía en mí. Persecucho. ¡Ay! ¡No manches! Ok, 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 ok. Está bien, está bien. Dicen que sigue ese coche. Y voy a confiar en el men. No sé quién es. Era un tal Ramiro, ¿no? Es un tal Ramiro. Mira, nada más porque es Paisa. Nada más porque es Paisa voy a confiar en él. Puede que haya un poco de tráfico más adelante. Ten mucho cuidado. ¡Órale! No, son carreritas legales, ¿eh? Pensé que esto era una carrera clandestina, pero por lo que veo son carreritas legales. ¡Ay, santo cielo! Ok, vamos bien. Vaya entrada, ¿eh? Vaya forma de entrar a una carrera. ¿Otro coche? ¿Eh? ¿Otro coche? ¿Otro coche? Ok, ok, ok. Segundo coche. Acelerando en la arena. Tierra próspera. ¡Oh, este coche sí me gusta! Mataríle, heríle. ¡Oh, su madre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, no va! ¡Ejo de su madre! ¡Yo vigilaré la tormenta! ¿Pero que esa abuela no se fija? ¿Dónde va? Estuve a punto de tener el peor accidente de mi vida. ¿No se da cuenta que voy a 4,000 kilómetros por hora? Ok. Vamos bien, vamos bien. Ese men me chocó. Ese men me chocó. Yo no lo choqué, ¿eh? Yo no lo choqué. Se me descontrola esta miel. ¡Se me descontrola! ¡Ya me llevé un mesquite! ¡No puede ser! ¡Ay! Ya se me llenó de nopales. ¡Se me llenó de nopales! Se me llenó de nopales mi coche. Mi coche de 2 millones de dólares se me llenó de nopales, chato. Eso es malo, ¿no? Eso es muy, muy malo. Y luego porque hacen bu. Luego porque hacen bu. Exactamente, parcalí. ¡No veo nada más! ¡No veo absolutamente nada! ¡No, no, 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 no! A ver, ese coche de enfrente era la abuela que casi me choca, ¿no? Otro coche, otro coche. Este es todoterreno. Este es todoterreno. ¿Es un bocho? ¿Es un bocho? Puede que se ponga un poco difícil. ¿Es un bocho? No, no es un bocho. Trueno en la selva. La selva. Así tal cual. No, no, no. Esto es un porche. Esto es un porche. Esto es un porche. Venga, vámonos en el... A ver, los paisajes se ven muy bonitos, ¿eh? ¡Flamencos! ¡Flamencos! ¡Wow! Esos paisajes. A ver, me voy a frenar un momentito para apreciar este paisaje. Para apreciar este paisaje. Que mira tú, ¿eh? Mira tú. ¿Dónde es esto? Esto es Chiapas, ¿no? Estoy conduciendo por Veracruz, por Chiapas, no sé, por algún lugar, algo así, ¿eh? Voy por un sitio, algo así, más o menos. Bueno, soy novato, soy novato. Ténganme paciencia. Si me llevo uno, ¿qué otro flamenco? Si me llevo uno, ¿qué otro mezquite? Si me llevo de paso a unos cuantos nopales, ténganme paciencia. Soy novato en esto del Forza Horizon 5. Mis primeras carreras. Mira esto. Oh, ¿día de los muertos? ¿O por qué estamos celebrando el día de la Candelaria o qué pedo? Ok, hay papelitos en las calles. Hay papelitos en las calles. Esto sí se ve. Lo de los papelitos en las calles es muy cierto, ¿eh? Se los creo. Mira, unos compas sentados en el techo de su casa con una escalera se subieron. Esos están planchando. A mí nadie me... A mí... No, 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 los conozco. Los conozco. Conozco a mi gente. Sí, sí. La mamá está haciendo la comida y algo. La hija dijo, ahorita vengo. Y se puso a planchar con el novio. Se puso a planchar con el novio en la azotea. Mira el tinaco. El tinaco. Yo no sé qué pedo con esto, ¿eh? Están desafiando la ley de la gravedad porque ese techo creo que es de lámina. El techo de esa casa creo que es de lámina. Y tienen un tinaco rotoplast de mil litros en la azotea. O sea, ¿cómo aguanta ese techo de lámina un tinaco rotoplast de mil litros? ¿Cómo? ¿Cómo lo soporta? No sé, no sé, no sé, ¿eh? En Latinoamérica siempre desafiamos las leyes de la gravedad. La casa, mira la casa. Ladrillos expuestos. Se le ven las traves, se le ven los castillos, se le ven las cadenas. Puro ladrillo. Sin enjarre. Venga. Demasiado realista esto, ¿eh? Demasiado realista esto. Me está dando miedo. Me está dando miedo que es demasiado realista esto. Está bien. Apenas llegamos ya vimos papelitos en las calles, colgados. Una tienda de abarrotes. Una tienda de abarrotes. Esa es una tienda de abarrotes. Tienen el congelador del hielo afuera, por supuesto. Y también tiene, por supuesto, no puede faltar, su respectivo tinaco rotoplast en la parte de arriba. Claro, creo yo que era obvio. Mira, ahí tiene las agüitas Bonafont. Lo primero que alcanzas a ver en la tienda de abarrotes son las Bonafont. Ahí, colgaditas. Techos de lámina. Excelente. E inmediatamente después, una casa bastante bonita. Muy típico de México, ¿eh? Muy típico de México. Ver casas sin enjarre, con techos de lámina y todo. E inmediatamente después... Mira, un perro en la calle. Totalmente normal. Venga. Realismo al 100%. Ok. ¿Quién me va a guiar? ¿Quién es el que me va a guiar? ¿El del 4x4? Están pasando aviones arriba. Eso sí no es cierto, ¿eh? Eso sí no es cierto. Los aviones nunca vuelan tan bajito en México. ¡Ah! Ejo de la guayaba. Ok, vamos bien. ¡Qué maravilla! No vas a creer esto cuando lo veas. ¡Dale! ¿El qué? No voy a creer el qué. Niños, orinando en la calle lo creo. Lo creo. Lo creo totalmente, ¿eh? ¿Qué coche es este? Un Mercedes. No. ¿Qué es esto? Sí, es un Mercedes. ¡Wow! ¿Qué dices? ¿El primero en llegar al festival gana? ¡Vámonos! ¡Corre al festival! ¡Venga! Me voy al festival con todo gusto. Digo, si me das este coche... Claro que me voy al festival, ¿eh? ¡Por supuesto que me voy al festival! ¡Esto es México! Ya hay autos cayendo del cielo, pero todas las miradas están en la superestrella que va llegando en este momento al festival. ¡Yo te conozco! ¡199 vueltas, amigo! ¡Y la única que importa es esta! ¡Ay! ¡Me pasó un poquito! ¡Me pasó un poquito! Venga, por lo menos no me encontré un mesquite de frente, ¿eh? Por lo menos no me encontré un mesquite de frente. ¡Espero que a él ya le quité su estación, su parada del... Ya le rompé su parada del camión a alguien, banda. Alguien se despertará el día de mañana para tomar su camión y va a decir... ¡Achín! Y la parada... Perdón. Espero que estén disfrutando el paisaje ustedes porque yo no tengo tiempo de verlo. Estoy demasiado preocupado... ...cuidando mi existencia como... ...cuidando mi integridad física para no morir. ¡Para no choquear! Puedo diseñar a mi personaje. ¿A quién me llevo, chat? ¿Cuál es mi personaje? ¡Qué bonito se ve su cabello! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Mirá! ¡El Lord Farquart! ¡El Lord Farquart! ¿Se acuerdan del Lord Farquart? ¡Corre, corre, corre! ¡No me podás atapar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Oye! ¡Tú se puede pintar de color el cabello! ¡Pero no, Feche! ¡Aplauso para... ...soquete! ¡Abajo dice Chonk! ¡En los subtítulos dice Chonk! ¿Vieron? Todos arrodíllense ante el soquete. ¿Puedo choquear contra los coches NFC? Creo que no, sí. ¡No! ¡Me llevo una casa de un Cristian! ¡Oh, ese sí tiene ocho! ¡Y sí los choqué! Sí, sí, sí. ¡Sí los choqué! ¡Venga, les gano! Les gano la carrerita. ¡Ese combaba muy rápido! ¡Sí! ¡Ya los dejé sin luz! ¡No! ¿Dónde estoy? A ver, espérate, ¿dónde estoy? Oye, de estas casas hay en el centro de Aguascalientes, ¿eh? Mira esos chismosos. Oye, de estas casas ancestrales hay en el centro de Aguascalientes. Mira, como esta que está aquí, hay muchísimas. Hay muchísimas de esas casas. Vi que uno traía un bochito. Ve esta, ve esta, ve esta. Hasta parece que estoy en las calles de Aguascalientes, caray. Bueno, en el centro. Parece que estoy en el centro de Aguascalientes con esas casas. Definitivamente le voy a practicar porque, de otra forma, nunca voy a lograr salir de la manqués. ¡Tengo que practicarme a los cintreos! ¡No puede ser posible! ¿Eso es un puente? ¿Eso es un puente? ¡Me voy a ir al vacío! ¡No! ¡Ah, mi coche nada! ¡Ah, qué buena onda! ¡Ja, ja! Ok, ok. Ahí está. Ahí está. Eso, damas y caballeros. Fue Horizon.